Capítulo 49 Melek, abre los ojos Melek, por favor despierta Melek, ¿me escuchas? Melek, ¿me escuchas Melek? ¿Por qué no contestas Melek? ¿Dónde estarás? ¿Qué tal si se encuentra Conkenean en el camino? Ay, no Por favor, Melek No te mueras No puedes morir así Ayúdenme ¡Un doctor! ¡Doctor! ¡Doctor! Por favor, necesito ayuda pronto ¡Deprisa! Aguanta Resiste, Melek Vamos Sé fuerte ¿Qué fue exactamente lo que pasó? La atropellaron ¿Usted vio el accidente? No, pero vi el auto que la golpeó Ella estaba en el suelo cuando yo llegué ¿Hace cuánto tiempo pasó? No lo sé con exactitud Fue hace como una hora Vamos a examinarla Esperemos que no tenga sangrado interno ¿Eso es posible? Sí, sí fue golpeada muy fuerte Haremos lo que podamos Espera afuera, le informaremos ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video